Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de las jornadas virtuales multidisciplinares que está organizando la Universidad Católica de Ávila a través de su granito de comunicación. Así que, en primer lugar, quiero presentarme. Soy Javier Almunia, director del Doroparque Fundación y presidente de AIZA, Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Católica de Ávila su invitación para participar en estas jornadas. Y también al Comité Español de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que fueron los que nos sugirieron el participar hoy y contar un poco las actividades que lleva a cabo un zoológico durante el estado de alarma. Así que, sin mucha más introducción, también os contaré un poco la situación o las particularidades de los zoológicos y acuarios. Realmente, en un zoo o un acuario somos muy diferentes a cualquier otro parque de ocio. Desde el punto de vista del confinamiento que se ha decretado para combatir la pandemia de COVID-19, tenemos una particularidad que es que mantenemos animales vivos. Y mantener animales vivos implica un montón de tareas que hay que llevar a cabo independientemente de que el zoológico o el acuario se cierre. No podemos simplemente dejarlo cerrado y volver a abrirlo cuando vuelvan a permitirse la apertura al público, sino que hay que hacer una serie de actividades para poder mantener a todos los animales que siguen dentro del zoológico. Una de las cuestiones fundamentales es la alimentación de los animales. Es evidente que hay que seguir alimentando a todos nuestros animales durante el tiempo en el que el zoológico está cerrado. Esto supone un problema logístico, fundamentalmente, porque hay que conseguir esa comida en la cantidad necesaria y en la variedad y diversidad necesaria para poder alimentar a todos los animales. En el caso del Oroparque, por ejemplo, tenemos que alimentar a todos nuestros mamíferos marinos y peces y eso nos requiere unos 1.000 kilos de pescado aproximadamente cada día. Se implica prácticamente tener 20 o 30 toneladas de pescado al mes disponibles para los animales y eso evidentemente es un esfuerzo logístico considerable. Generalmente la alimentación de los animales en los zoológicos de los animales que se alimentan de peces está muy estandarizada. Se hace con pescado congelado precisamente por estas cuestiones logísticas y en el caso concreto del Oroparque tenemos una capacidad de almacenamiento de más de 20 toneladas de pescado para poder estar varios meses sin depender de la aportación continua de pescado. Así tenemos una capacidad muy grande y además no hemos dejado durante toda esta situación de importar y de seguir manteniendo el flujo de pescado además para evitar que los lotes estén demasiado a tiempo e intentar que sea siempre la máxima frescura para los animales. Al margen del pescado, por ejemplo, también hay que alimentar a los animales con fruta y verdura fresca y en ese sentido, evidentemente, mientras funcionan las cadenas de logística se puede conseguir en los supermercados igual que la carne, todo funciona fantásticamente. En el caso del Oroparque tenemos una particularidad hacemos una gran parte de producción biológica para la comida de los animales en nuestras propias fincas y eso quiere decir que tenemos una cantidad muy importante de alimento para poderlos mantener sin ningún problema hasta tal punto que incluso tenemos una cantidad excedente que habitualmente la utilizamos en los servicios de restauración del parque y en este caso con el parque cerrado se ha donado a diferentes entidades benéficas y a bancos de alimentos, todo el excedente de fruta y verdura de nuestras fincas biológicas que de otra forma se hubiera desperdiciado. Además de la alimentación es importante también mantener limpieza y mantenimiento de las instalaciones de los animales. En casos de animales que tengan recintos habituales animales, manujeros terrestres pues es una cuestión muy sencilla la limpieza y el mantenimiento simplemente un trabajo de jardinería y un trabajo manual de los operarios que hacen la limpieza. En el caso de, por ejemplo, de acuarios o de mamíferos marinos en los que hay que tener un sistema de soporte vital que mantenga el medio ambiente del animal en este caso el agua marina en unas condiciones idóneas para los animales hace falta muchas veces una gran cantidad de energía y hay que asegurar que somos capaces de disponer de esa energía en cualquier circunstancia en Tenerife hemos tenido experiencia en ceros energéticos en dos ocasiones en las que no había absolutamente nada de electricidad en la isla y gracias a los planes de contingencia del parque que dispone de grupos electrógenos pues se ha podido mantener ese funcionamiento de soporte vital de todos los animales y especialmente aquellos como los peces que dependen para respirar del oxígeno que hay disuelto en el agua los sistemas de soporte vital son esenciales para que vivan un fallo energético en un acuario de horas podría significar la muerte de un montón de animales por tanto disponemos de esa capacidad de contingencia y además en el caso del Oroparque disponemos de sistemas de generación de energía sostenible a través de placas solares hay una planta solar fotovoltaica en el sur de Tenerife con la cual suministramos también de energía verde para tener un comportamiento más sostenible y tener una guía de carbono lo menor posible y también recientemente se ha incorporado en Gran Canaria un aerogenerador que también genera energía eólica para poder mantener todo el soporte vital de estos animales también es importante manejar la salud la higiene y la medicina preventiva de los animales durante el confinamiento los veterinarios tienen que seguir trabajando al 100% exactamente igual que en cualquier circunstancia porque la medicina preventiva que es la mayor parte de lo que se hace en un zoológico es trabajar en desparasitaciones en observación de los animales que presentan algún tipo de síntoma vacunaciones todo ese tipo de trabajo previo antes de que llegue la enfermedad porque cuando llega la enfermedad generalmente sobre todo en animales grandes y difíciles de manejar puede resultar muy problemática entonces todo ese trabajo de medicina preventiva se sigue haciendo día a día y además por supuesto cuando ocurre algún caso clínico pues los veterinarios están para poderlo manejar y también trabajar en la higiene sobre todo en la cuestión de desparasitación una situación muy una situación fundamental en el mantenimiento de la salud de los animales es evitar que tengan cualquier tipo de infestación parasitaria que sobre todo puede venir a veces vinculada asociada a otro tipo de enfermedad o patología que hace que le bajen las defensas y puedan tener un problema parasitario entonces siempre es muy importante de manera preventiva mantener los parásitos a raya y que los animales estén desparasitados para que en el caso de que haya otro problema o otra patología no tener que además luchar con un problema parasitario otra cuestión que hay que mantener durante el confinamiento del cierre de un zoológico durante el estado de alarma es el enriquecimiento ambiental los animales en los zoológicos mantienen una dieta equilibrada diseñada por nuestros veterinarios y responsables de cada departamento animal y además la tienen completamente garantizada los animales reciben la comida todos los días en las proporciones adecuadas eso significa que no tienen la necesidad de cazar o de buscar comida para los herbívoros de dar grandes caminatas para poder conseguir toda la comida que necesitan cada día o de los grandes carnívoros de cazar y de hacer sus patrullajes por su territorio para poder conseguir su alimentación entonces para poder mantener el bienestar de los animales es necesario realizar actividades de enriquecimiento ambiental que lo que hagan es permitirles que desarrollen sus comportamientos naturales de búsqueda de alimento de acecho de las presas etcétera, etcétera para que los animales puedan mantenerse en el mejor estado posible y en ese caso estas técnicas que se llaman enriquecimiento ambiental se utilizan en los zoológicos pues de muy diversas formas desde distribuir pequeñas pedazos de alimento en el caso por ejemplo de nuestro recinto de gorilas pues cada mañana se distribuyen trocitos muy pequeñitos de fruta a veces de gofio que es una harina tostada que se utiliza en canales mezclado, amasado con miel y que les encanta y colocado en pequeñas dosis por diferentes lugares les hace que manifiesten todo ese comportamiento de búsqueda de alimento y que realicen comportamientos naturales otra cuestión que también los zoológicos llevamos a cabo en nuestra vida diaria y que hay que mantener durante el momento del estado de alarma es la educación ambiental tanto dentro como fuera de los parques nuestras actividades de educación ambiental dirigidas a todos los visitantes muy en especial a veces a los grupos de estudiantes las hemos mantenido en el caso del Europarque pues llevando a cabo vídeos educativos tratando de sumarnos un poco a todo el despliegue de actividades educativas para jóvenes y no tan jóvenes que se han hecho durante la pandemia para que la gente pudiera realmente disfrutar aprender con los animales desde su casa y también hemos mantenido actividades en la medida en la que se ha podido por supuesto de educación ambiental y sensibilización fuera de los parques en este caso el Europarque Fundación financia y colabora con una ONG que lleva a cabo limpiezas de playas durante la fase más estricta del confinamiento evidentemente no se pudieron hacer pero ya hace una semana que se han recuperado las limpiezas de momento en lugares muy inaccesibles y que se presta más a ir con barco en pequeños grupos y ya poco a poco a partir del fin de semana pasado el siguiente y el próximo vamos a tener limpiezas de playa mucho más ad hoc en la forma en la que lo hacemos habitualmente con el grupo de voluntarios de esta asociación PROMEMAR que es que se dedica de una forma altruista a limpiar las playas y las costas de Tenerife otro elemento también que se lleva a cabo en los zoológicos a pesar del confinamiento y el estado de alarma es la investigación científica los zoológicos colaboran con centros de investigación universidades, museos poniendo a disposición los animales para poder llevar a cabo actividades de investigación científica sobre todo que vayan dirigidas a preservar las especies en la naturaleza a que los científicos puedan conocer más y tengan herramientas mucho más eficaces de proteger y conservar las especies en la naturaleza y en ese sentido durante este periodo hemos seguido trabajando con los diferentes científicos que colaboran con nosotros específicamente en toda la parte logística que es también una gran parte de lo que se hace con los científicos es preparar todos los animales tenerlos entrenados preparados con todos los dispositivos acostumbrados a utilizar dispositivos de investigación para que en el momento en el que llega el investigador todo fluya sea muy sencillo y simplemente tengan pues que en unos pocos días hacer sus experimentos y aprovechar su tiempo al máximo y todo el trabajo previo de logística ya lo hemos ido realizando con los animales y generalmente con los entrenadores durante esta fase de confinamiento y por último otra de las actividades que se lleva a cabo en los zoológicos en estas circunstancias son también los proyectos de conservación de la biodiversidad en el caso de Loro Parque Fundación tenemos en este momento en activo casi 50 proyectos en todo el mundo y dependen de nosotros un montón de ONGs distribuidas por muchísimos países que están ahora mismo trabajando para preservar animales sobre todo loros sitafidas que están en peligro crítico de extinción y necesitamos mantener toda la comunicación con los proyectos poder atender a sus necesidades poder seguir continuar con la financiación transfiriendo los fondos a cada uno de ellos para que los equipos de campo puedan seguir trabajando porque no se puede hacer un parón en los proyectos de conservación de la naturaleza cuando los animales necesitan de nosotros en la naturaleza y necesitan de la ayuda de organizaciones como Loro Parque Fundación o como Loro Parque para poder sobrevivir y para poder mantenerse en este mundo y no desaparecer y extinguirse pues no podemos dejar de trabajar y tenemos que mantener el contacto y la colaboración estrecha y continua con todos nuestros colaboradores en el campo y esto es un poco así de forma resumida y rápida cuáles son las actividades que los zoológicos seguimos llevando a cabo en esta situación durante el estado de alarma y durante el confinamiento debido a la pandemia y no sé si alguien tiene alguna pregunta de las personas que están conectadas si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerla a ver si soy capaz de encontrarla de momento no veo ninguna no sé si alguien tiene alguna cuestión alguna cuestión específica que quiera que desarrolle o que explique de manera más detallada o alguna pregunta sobre los animales sobre la conservación sobre las actividades de educación ambiental sobre el enriquecimiento ambiental sobre la investigación bueno preguntan ¿en qué fase se van a reabrir los zoos de cara al público general? bueno pues hay cierta no sé si decir confusión o poca información en ese aspecto como muchos otros órdenes de la desescalada resulta difícil saber cuándo en principio lo que parece según el decreto es que en la fase 3 los zoológicos junto con los parques de ocio ya van a poder abrir al público con una limitación con las limitaciones que se establezca por parte de las autoridades sanitarias en cuanto a control de aforo distanciamiento social medidas higiénicas reforzadas etc y en ese sentido estamos trabajando desde la asociación ibérica de zoos y acuarios con el ICTE con el instituto de la calidad turística española para desarrollar una serie de guías de aplicación a zoológicos acuarios y también a parques de ocio para poder adaptarnos a estas nuevas circunstancias y en principio lo que consideramos de forma generalizada es que será a partir de la fase 3 si es cierto que ya hay algunos parques zoológicos algunos pequeños parques que han abierto creo que hoy mismo ha abierto el parque natural de Cabarce en Cantabria acogiéndose a una excepción para los parques de perdón para en la en la fase 2 para parques de ocio y que pueden abrir en este momento con una limitación de la capacidad a 200 personas es decir es posible que algunos pequeños parques Cabarce no es precisamente pequeño pero algunos pequeños parques y además Cabarce no estén abriendo ya en estas fechas en estas semanas de la fase 2 y el grueso de los parques va a reabrir a partir del inicio de la fase 3 en cada una de las zonas en las que se entre en la fase 3 no se hay más preguntas bueno esperamos un minutito por si surge alguna más durante el cierre se había una más durante el cierre los zoos han recibido ayuda económica pública para subsistir no de forma directa no como subvenciones directas como ha ocurrido en otros países en Francia ha habido una financiación específica creo que era de 11 millones de euros para subvencionar de forma directa a los zoológicos en Inglaterra también se destinaron 14 millones de euros para esta ayuda directa en subvenciones a zoos en Portugal creo que hubo ayudas no un presupuesto global sino ayudas concretas a zoológicos concretos que necesitaban por ejemplo financiación para poder seguir comprando la comida para alimentar a sus animales porque había zoos que tenían diferentes situaciones económicas y que necesitaban otra ayuda y en España no ha habido una ayuda directa como subvención pero sí que ha habido como con cualquier otra empresa actividad que ha tenido que cerrar debido al confinamiento ha habido la posibilidad de acogerse a ERTE para poder mantener el empleo sobre todo para salvaguardar el empleo de los parques zoológicos y solamente han sido las personas para las tareas críticas para las tareas de mantenimiento de los animales veterinarios cuidadores entrenadores el personal de logística que tenía que conseguir seguir consiguiendo los alimentos y todo lo necesario para mantener vivos a los animales han sido los que se han mantenido en el parque con lo cual también ha supuesto que al contrario de que otras empresas que han podido colocar a todo su personal en un ERTE y reducir sus costes laborales prácticamente a cero los zoológicos han tenido que seguir manteniendo un coste laboral alrededor probablemente del 40 o el 50% depende de qué tipo de parque y no se han recibido ayudas directas hay otra pregunta ¿se ha notado algún cambio de comportamiento de los animales con el público que es un público? sí, desde luego los animales están acostumbrados a que el público acude todos los días a los zoológicos y para ellos es una parte normal del paisaje digamos y cuando ha desaparecido realmente los primeros días sobre todo estaban muy curiosos de por qué no había gente por qué había habido ese cambio tan extraño y lo que ha ocurrido es que generalmente cuando nosotros los trabajadores de los zoológicos caminamos por el parque especialmente muchas veces los trabajadores que los animales ya los identifican por sus uniformes son completamente invisibles para ellos no les prestan la misma atención y sin embargo ahora como era muy raro que alguien paseara por el parque pues muchos de los animales estaban atentos mirando a ver qué sucedía que de repente pasaba gente así que ese es principalmente el cambio que hemos visto realmente una curiosidad muy grande por la situación anómala de que no hubiera gente en el parque en general había justamente otra pregunta exactamente igual sobre si los animales han cambiado durante este tiempo bueno pues si realmente ese ha sido el cambio principal es fundamental la curiosidad de los animales en algunos zoológicos sí que ha surgido por ahí noticias de que en el caso de un zoológico en Japón estaban algo preocupados porque las anguilas jardineras que son una una especie de de anguila que vive enterrada en los sedimentos en los fondos arenosos y que salen sacan la mitad una parte la mitad de su cuerpo para ir comiendo la los trozos de detrito que van cayendo y que van sedimentando en el fondo se habían acostumbrado tanto a la ausencia de público que tenían algo de miedo a que realmente se volvieran demasiado tímidas y después no pudieran ni siquiera interactuar con los cuidadores cuando fueran a alimentarlas y por eso en un zoológico japonés desarrollaron un sistema para poder hacer videoconferencias con visitantes para que pudieran visitar virtualmente el acuario y las anguilas jardineras no perdieran la costumbre de que hubiera personas y no se volvieran demasiado tímidas y no se pudiera haber problemas de alimentación en otro zoológico se ha aprovechado esta fase de confinamiento para llevar a otros animales de paseo hay algún vídeo que recomiendo en las redes sociales del Oro Parque en el que se muestra como uno de nuestros guacamayos dio un paseo por el acuario por el resto del parque y fue una situación verdaderamente excepcional para el guacamayo porque vio peces en el túnel de tiburones vio tiburones vio tortugas vio animales que nunca jamás había visto antes y resultó extraordinariamente estimulante para el guacamayo y también para el resto de los animales del parque no sé si tenemos alguna pregunta más o si se me ha pasado alguna de las anteriores yo creo que he ido respondiendo prácticamente a todo y bueno llevamos media hora prácticamente me han dicho que no no hagamos un vídeo demasiado grande que no para que luego no haya problemas con la grabación así que hay una pregunta más sobre la historia de la de la orca Morgan bueno para que lo conozca cuento brevemente la historia de la orca Morgan Morgan es una orca que apareció hace casi 10 años el 24 de junio de 2010 varada o casi varada en la costa de Holanda un animal que vive en grupo apareció solo desnutrido deshidratado pesaba 480 kilos y estaba prácticamente muerta la rescataron los expertos de un centro de rescate de Holanda y la consiguieron salvar hasta el punto de que en unos pocos meses Morgan pasó a pesar mil kilos prácticamente a finales de año había doblado su peso con lo cual quiere decir que estaba en una situación de extrema debilidad y hambre y había perdido prácticamente la mitad de su peso a partir de ese momento se empezó un intento de buscar a su familia para poderla reintroducir con su grupo familiar porque estos animales cazan en grupo necesitan de la colaboración de otros ejemplares para poder cazar arenques en este caso que son animales muy pequeños tienen que rodear a los cardúmenes y luego entrar a matarlos o aturdirlos con golpes de cola por turnos en el cardumen y esto un solo animal no lo puede hacer entonces se buscó al grupo familiar sin éxito se intentó localizar por vía genética por vía de fotoidentificación por vía acústica con los dialectos particulares de cada uno de los animales se sabía que era un animal que procedía de Noruega muy al norte de Holanda donde no se veía norcas hace 65 años pero no se pudo dar exactamente con el grupo por lo tanto se abandonó la idea y los expertos recomendaron que no se soltara la naturaleza porque iba a ser volver a la situación de no poder comer y seguramente acabar desnutrida y deshidratada y muerta tras una larga agonía y lo que se sugirió es que había dos alternativas o se eutanaseaba o se buscaba un lugar donde pudiera integrarse en un grupo de orcas porque en ese momento en el zoológico de Hardebeck donde estaba rescatada no había ni otros animales de su especie ni unas instalaciones adecuadas para mantener a largo plazo desde el gobierno de Holanda contactaron con Loro Parque para solicitarnos que nos ocupáramos de integrar el animal en el grupo y a pesar de que eso es un verdadero reto y resulta muy complejo pues Loro Parque siempre está absolutamente abierto a colaborar con animales que necesitan ayuda y que como este necesitan un hogar y lo recibimos en Loro Parque en noviembre del año 2011 y a partir de ahí se inició una integración en el grupo de orcas que hay actualmente en Loro Parque afortunadamente fue una integración exitosa y Morgan no solamente ha conseguido integrarse en el grupo o lo ha conseguido con tanto éxito que fue madre hace poco más de un año de una cría que se llama Ula así que realmente es un éxito maravilloso un animal que hubiera muerto de la naturaleza por causas desconocidas probablemente se separó del grupo y acabó varada y ahora hemos sido capaces no solamente de mantenerla viva sino de conseguir que además haya tenido una cría con lo cual de seguir propagando la vida en ese sentido muy interesante antes comentaba el tema del trabajo de investigación científica en los zoológicos con Morgan se hizo un estudio de capacidad auditiva porque los entrenadores cuando llegó a Loro Parque sospechaban que tenía algún problema auditivo y se determinó tras dos análisis por expertos en acústica de cetáceos que estaba sorda es decir que muy probablemente ese elemento de esa sordera fue la causa de que se separara del grupo no pudiera alimentarse y acabara varando el hecho es que una orca sorda un cetáceo cualquier cetáceo sordo tiene grandes dificultades para alimentarse porque utilizan la ecolocalización una especie de emitir pulsos y recibir ecos como hacen los murciélagos para poder detectar los peces en aguas turbias o muy oscuras y luego son animales que se comunican con sonidos por lo tanto estaba muy discapacitada para poder volver a reintegrarse en un grupo en la naturaleza y desde luego con la sordera ya habría sido prácticamente imposible por tanto esta solución el poder tener un hogar de nuevo en el Europarque fue la mejor que pudo haber la pregunta decía también si pensamos tener orcas en el Europarque desde luego continuamos teniendo orcas este es un proyecto a muy largo plazo que no solamente tiene que ver con los animales que están en el Europarque sino con el trabajo que hacemos para conservar las orcas en el estrecho de Gibraltar para trabajar en la conservación de cetáceos en toda la Macaronesia en toda la zona del Atlántico Central y las orcas son una o el mascarón de prueba de la conservación de los cetáceos para el Europarque y por supuesto que van a seguir estando aquí hay otra pregunta que dice ¿costó que las orcas del Europarque aceptaron a Morgan? no fue demasiado complicado hubo evidentemente un proceso de integración es como si alguien tiene experiencia con perros y tiene un grupo de dos, tres, cuatro perros cuando se introduce un nuevo ejemplar existe un reajuste jerárquico hay peleas para ver quién es el que manda y que la jerarquía se reajuste a la nueva estructura social y eso fue exactamente lo que hubo hubo un reajuste jerárquico pero afortunadamente con los animales que están entrenados y que tienen un nivel de entrenamiento muy alto como los cetáceos en el Europarque se puede ayudar a hacer mucho más sencillo esa introducción se puede incentivar a los animales premiar a los animales dándoles refuerzos positivos para que comprendan que ese nuevo animal que entra en el grupo es algo positivo siempre se le asimila o se le une con eventos positivos para los animales y eso hace que sean mucho más proclives a aceptar al recién llegado así que fue un trabajo fue un trabajo costoso pero pero se pudo hacer sin demasiados problemas creo que prácticamente en 3-4 meses estaba completado el proceso y ya Morgan era capaz de relacionarse con todos los animales del grupo en conjunto bueno pues ahora sí que creo que ya hemos pasado bastante de los 30 minutos así que no me queda nada más que volver a agradecer a todo el mundo que ha participado y que ha visto esta presentación su atención y su presencia y su colaboración agradecer también a la Universidad Católica de Ávila la oportunidad de hablar de nuestra experiencia y nuestro trabajo con los animales y nada invitar a todo el mundo a que cuando acabe el confinamiento pues vuelvan a visitarnos los que no lo conozcan visiten el Europarque y lo conozcan y comprueben de primera mano el trabajo que hacemos con los animales y para la conservación de la naturaleza y aquellos que ya han estado estaremos encantados de recibirles de nuevo y mostrarles todo nuestro amor y nuestro trabajo por los animales y por la diversidad muchas gracias Gracias. Gracias.